22 horas 30 minutos en la República Argentina. Empezó el Mazapalooza. Mazza, presidente Rosy Vice. La fórmula de unión por la patria. Buenas noches, bienvenidos y los detalles lo tiene Miguel Ponce de León. Miguel. Se definió hace unos minutos esta fórmula presidencial. Hay lista de unidad en unión por la patria. Candidato a presidente, el actual ministro de Economía, Sergio Mazza. El candidato a vicepresidente en esta lista de unidad, el jefe de gabinete, Agustín Rossi. Esta es la lista de unidad, era lo que estaba pidiendo Sergio Mazza para ser candidato. Se bajaron Daniel Scioli como candidato y se bajó Guado de Pedro como candidato a presidente. Ahora, ¿qué puede llegar a pasar en las próximas horas? Porque recién en la puerta del Senado, Juan Grabois dijo, Mazza no me representa, Miguel. Lo que ocurre en las próximas horas es que hay varios dirigentes del núcleo duro del kirchnerismo que pueden llegar a estar desconformes. Juan Grabois lo que dice, lo que acaba de contar es que él se va a presentar como candidato a presidente por su propio espacio que no apoya esta lista de unidad. Era ya lo que había dicho. Él dijo hace un tiempo si se presenta a Mazza que no iba a acompañar, si se presentaba a Guado que iba a acompañar. Bueno, lo que dice Grabois es que él se va a presentar como candidato. Ahora, ¿qué va a pasar con Scioli, por ejemplo? En el caso de Scioli, en el caso de Guado de Pedro, en el caso del resto de los candidatos, lo que se está viendo en los próximos minutos y en las próximas horas es si van a formar parte de una lista. Hay posibilidades de que, por ejemplo, Guado de Pedro integre una de las listas de los candidatos a senadores o a diputados y lo mismo puede llegar a pasar con Daniel Scioli. Y está en vivo, en línea, nuestro compañero del diario Crónica, Jorge Cicutín. Buenas noches, Jorge. Tu primera impresión. ¿Y qué tal? Bueno, a ver, una vez que se lanzó ayer al mediodía la fórmula Guado Massa, Guado Massa, perdón, Guado Mansur, bueno, salió de, si bien no fue oficial, salió de un lugar insospechado. O sea, estaba claro que era una información oficial. ¿Qué se iba a hacer la fórmula? Sin embargo, al pasar las horas, primero se especuló en que la tarde iba a aparecer una foto de Guado con Mansur. eso no aparecía, Mansur estaba en silencio, Guado se reúne con la UIA y dice, bueno, yo quiero ser presidente. Después salió el videíto, pero no había confirmación. No había tuit de Cristina, no había tuit de Alberto, no había tuit de Massa, nadie hablaba. Y con lo cual empezó a decir, bueno, a ver, ¿será esto? Scioli, al mientras tanto, se lanzaba. La verdad que, como diríamos en el fútbol, nos comimos el amague todos. Hubo un lanzamiento de alguna manera de Guado Mansur, pero al mismo tiempo dos gobernadores de peso del norte argentino que tienen que ver con el peronismo, se reunían con Alberto en la casa de gobierno. Después fueron a ver a Cristina y hoy siguieron las reuniones y todos decían, bueno, a ver, la fórmula Guado-Mansur competirá. Mansur de pronto se cayó durante todo este tiempo. Es competitiva, no es competitiva. Vamos por una fórmula de unidad. Lograron, un grupo logró convencerlo a Alberto. Había que convencerlo a Scioli. Scioli, mientras tanto, se lanzaba y decía, a capa y espada, yo no me bajo. Y finalmente se llegó a un acuerdo. Estuvo reunido Massa con Cristina. Hablaron con Alberto y salió la fórmula de unidad. Lo que pedía Massa. Massa siempre fue un candidato de mucho peso. El candidato se supone que tiene una gran competitividad en estas elecciones. Jorge, para preguntarle a Miguel, Guado, primer senador por la provincia de Buenos Aires, ¿puede ser ese el lugar de Guado? Sí, es una de las versiones de que puede ser el primer candidato a senador Guado de Pedro. Eso es lo que está circulando. No se dijo hasta ahora qué puede llegar a ocurrir con Daniel Scioli. También hay versiones de que podría integrar la lista Cafiero, el ex jefe de gabinete. Esta lista de unidad. Lo cierto es, como te decía recién, Jorge, cuando Mansur no estuvo públicamente mostrándose como el candidato a vice de Guado, aumentaron los rumores, las versiones de los diálogos, las consultas de Cristina con gobernadores. Y después empezó un diálogo. Primero de Cristina con intermediarios de Alberto Fernández y después la última reunión de Cristina Fernández de Kirchner con Sergio Massa. 22.35 minutos. Somos Crónica HD. Y vamos a hablar, Denise, del tuit que detonó todo esto hace poco. Sí, así Unión por la Patria presentaba la fórmula. Nuestro candidato a presidente será Sergio Massa y lo acompañará como candidato a vicepresidente Agustín Rossi. Reconocemos a los compañeros Guado de Pedro y Daniel Soli que apostaron a la unidad del peronismo anteponiendo lo colectivo por sobre lo individual. Miguel, ¿qué pasa con el votante duro del kirchnerismo? ¿Qué pasa con el votante? ¿Va a votar a Massa? El votante duro del kirchnerismo lo que va a tener como referencia es la estrategia de Cristina Fernández de Kirchner. La mayoría de los militantes siempre dijeron, incluso sobre todo los más políticos, vamos a votar a quien nos diga Cristina Fernández de Kirchner quien tiene que ser el candidato. De hecho eso generó una instalación bastante rápida de Guado de Pedro cuando aparecía él como el posible candidato a presidente. Ahora, para muchos, incluso va a ser cuestionado Sergio Massa porque esperaban a alguien más ligado al kirchnerismo pero a pesar de eso, cuando Cristina Fernández de Kirchner empiece a hablar de Sergio Massa se supone ahí que la militancia se va a unir. Va seguramente en las próximas horas a aparecer posteos de Alberto Fernández, de Sergio Massa y mucha expectativa por lo que van a decir los principales protagonistas. Todo el grupo Crónica trabajando en vivo esta noche de viernes a 24 horas del cierre de las listas para las PASO y ahora nos vamos a By Negocios. Ahí está nuestra compañera Florencia Gwender. ¿Cómo estás Florencia? Buenas noches. Hola, ¿qué tal Marco? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tu lectura, Florencia? Bueno, en primer lugar lo que se observa es que finalmente hubo sorpresa, ¿no? Vamos a ver si podemos mejorar la comunicación. Jorge, te transmito la pregunta que le hacía recién a Miguel. ¿Qué va a pasar con el núcleo duro del kirchnerismo cuando se encuentre que tiene que votar la masa? Fórmula más competitiva y es una fórmula de unidad. En este momento están negociando todos los puestos. Recordemos que han puesto candidato a Senado, candidato a Diputado, dónde va a ir cada uno. Rossi es alguien del kirchnerismo. Tenemos también ahí a Masa. Y después, por otro lado, no nos olvidemos de ese viaje que hicieron Masa y Máximo a China, en el que estuvieron juntos muchos días, vuelos muy largos, en muchas charlas políticas, más allá de la charla económica. Y ahí se empezó a activar esto. La fórmula de unidad. Masa quería unidad. No quería ir a un aspaso. No quería competir ni con Scioli ni con otro. Quería una fórmula de unidad, entendiendo que la fórmula de unidad es lo que iba a dar más fuerza justamente a la fórmula para poder competir juntos por el cambio. Esto es lo que finalmente se logró. Scioli bajó su candidatura. En la provincia de Buenos Aires, atención, esto favorece también, esta fórmula de unidad, lo favorece a Kicillof. Kicillof es un candidato. En la provincia de Buenos Aires, muy fuerte. Recordemos que en algún momento, la idea de Máximo, la idea de Cristina, era que Kicillof fuera el candidato a presidente. Y él se resistió. Kicillof siempre quiso ir por la provincia de Buenos Aires, ir por la reelección. En lo personal me parece que es una buena elección de Kicillof. Es lo que necesita el peronismo para tener un candidato competitivo en la provincia de Buenos Aires. Recordemos la provincia de Buenos Aires, no hay segunda vuelta. Quizá con 34, 35% de los votos, sos elegido gobernador. Dame un segundo, Jorge. Dame un segundo, Miguel. Dale. En este caso, lo que te está planteando Jorge, claro, te lleva a ver cuál es el vínculo de Sergio Massa con el kirchnerismo. Entre estas tres partes que forman la coalición, la coalición que era el Frente de Todos y ahora Unión por la Patria, vos tenés, por un lado, Sergio Massa. En la otra parte, el núcleo más duro del kirchnerismo. Y el sector ligado a Alberto Fernández. Dentro de esos tres adversarios políticos, el kirchnerismo siempre estuvo más cerca, claramente, de Sergio Massa que de Alberto Fernández. Y en este contexto, lo que se plantea es que Cristina Fernández de Kirchner, ella elige a Sergio Massa, finalmente, en esta lista de unidad, para que él sea el candidato a presidente. Y Alberto Fernández es quien pide él elegir al vice. Y Alberto Fernández elige a Agustín Rossi. Creo que está Florencia Golender, desde Bay Negocios. Si está en línea, vamos a preguntarle a Florencia su primera impresión. Flor. Sí, Marco, ¿cómo estás? Ahí me escuchás mejor. Ahora perfecto, dale. Ah, bueno, genial. No, lo que te decía es que lo primero a destacar es que finalmente hubo sorpresa en la coalición de gobierno porque todo se encaminaba que iba a haber dos listas en las que se iba a enfrentar Daniel Scioli y probablemente, cuando estaba casi confirmado, Guado de Pedro, algo que no ocurrió. Y a las 21 fuimos todos sorprendidos con el tuit de la cuenta oficial de Unión por la Patria en la que se revelaba que finalmente el candidato va a ser el ministro de Economía, Sergio Massa. Hablando del tuit, Denise. Sí, Alberto Fernández retuiteó, Unión por la Patria tiene lista de unidad por responsabilidad institucional, política y social. Nuestro espacio ha decidido conformar una lista de unidad que nos representará en las próximas elecciones. Ahora, Miguel, Florencia, ¿qué va a pasar ahora con Sergio Massa, ministro de Economía? Sergio Massa se supone que va a seguir como ministro de Economía. Hasta ahora no dijo nada. En las horas anteriores, él incluso cuando no estaba siendo el candidato, planteó a todo su equipo del Frente Renovador que el lunes tenían que seguir, como siempre, gestionando la economía. Habrá que ver si él va a seguir siendo el ministro de Economía y a la vez el candidato a presidente o van a poner a otro ministro de Economía. Es una de las grandes incógnitas. Lo cierto es que en este escenario, más allá de cualquier crítica de la oposición, Sergio Massa tiene un conocimiento muy grande con respecto a otros candidatos, con respecto claramente al abogado de Pedro. Porque Sergio Massa no solo tiene la trayectoria cuando venía siendo titular de ANSES, jefe de gabinete, después fue candidato a presidente. Y en todo este proceso, los más conocidos siempre fueron Sergio Massa y Daniel Scioli. En este escenario tenés a Sergio Massa con mucho conocimiento para el público, más allá de su situación como ministro de Economía. Y además, lo que tiene Sergio Massa son vínculos con lo que se puede llamar círculo rojo, con el empresariado, vínculos mucho más fuertes que lo que podría llegar a tener el cuadro de Pedro. Denise, tuiteó Juan Mansur. Sí, celebramos la unidad de nuestro espacio, tuiteó Mansur Político, y le deseamos éxitos a nuestros candidatos a presidente Sergio Massa y a vicepresidente Agustín Rossi, quienes expresan el consenso de las fuerzas que integramos Unión por la Patria. Florencia Golender, que está en Bay Negocios, ¿cómo te imaginás vos lo que queda de la gestión de Massa como ministro de Economía? ¿Va a llegar hasta el final del mandato de Alberto Fernández o se va a bajar del ministerio antes? Bueno, esa es la gran incógnita, como bien decía ahí el compañero en el piso. Hay una versión de que, si bien el ministro dejó trascender que iba a permanecer en su cargo, pasara lo que pasara, que su secretario de Política Económica, que es como el número dos dentro del Palacio de Hacienda, pueda llegar a ocupar su lugar, que es Gabriel Rubinstein. Igualmente, todo esto está por verse. Quizá te marco que lo que está ocurriendo recién ahora es que todos empiezan a columnarse detrás de la fórmula de unidad y se empiezan a correr las versiones sobre los cargos que van a completar esa lista. Hay que ver qué es lo que va a pasar con la gestión. Dentro de Hacienda hay una misión muy importante en este momento, que es acordar con el FMI respecto a la deuda que tiene el país con ese organismo multilateral. Y ahí también hay cuestiones de fondo que son muy importantes para que se mantenga la calma cambiaria. Entonces, en ese sentido, los movimientos de masa van a ser seguramente adelantados en caso de que vayan a ocurrir. Y a las 22.44 vamos a hablar con Federico González, es analista político. Federico, buenas noches. ¿Cuál es tu primera lectura? Buenas noches. Bueno, mi primera lectura, que esto es una noticia positiva para el espacio de Unión por la Patria, fundamentalmente por contraste, porque la otra fórmula, una fórmula para sellar una derrota que quizás podría tener algún ingrediente épico por lo de Guado de Pedro, pero es una fórmula muy mala. Y yo creo que lo de Sergio Massa es lo mejor que tenían, y además el escoso era Fioli. Y bueno, creo que acá hay un ganador, políticamente hablando, que es Sergio Massa. Y bueno, y además, creo que tiene cierta resonancia, connotación, más allá de cómo habrá sido, digamos, la negociación, pero quedó como que la voluntad de Massa fue importante y quizás hasta prevaleció sobre la voluntad originaria de Cristina Kirchner. Massa sabe que si fue del todo así, quedó como, bueno, que es un político que va a ser independiente y que no es generista. Y eso creo que es bueno para el espacio porque ese era un espacio que estaba muy, era muy sectario. Federico, permítame que quiero despedir a Florencia Golender que está escribiendo para el cierre de Valle Negocios. Gracias, Florencia, muy amable. Muchas gracias, Marcos. A disposición cuando nos necesiten. Y ahora Federico le pregunta a Miguel Ponce y León. Federico, vos lo habías medido ya a Sergio Massa y nos habías contado sobre el posicionamiento que tenía y tiene Sergio Massa con respecto a los otros candidatos. ¿Qué es lo que te dicen en los sondeos que vos estuviste haciendo y cómo lo ves en contraste y en la competencia con los candidatos de Juntos por el Cambio y con Milay? Bueno, mis últimos números que son de hace dos días antes de que se anunciara lo de Guado de Pedro eran los siguientes. El Unión por la Patria tenía 24 puntos. De esos 24 puntos, 12 tenía Massa, 8, Guado de Pedro y 4, Scioli. Más o menos ese número era parecido al que teníamos hace un mes que teníamos un poco más, 25,5 y Sergio Massa era el único candidato que capitalizaba ese caudal que tenía el espacio. Después, lo que sí, en los últimos días ha habido un cambio porque bajó mucho Milay, bajó de 25 a 18, bajó 7 puntos y esos puntos fundamentalmente pasaron a conformar el caudal de votos de Juntos por el Cambio que estaría cerca de los 36 puntos de los cuales 24 aproximadamente son para Patricia Burri igual para Horacio Rodríguez de la Red y el resto para los radicales que bueno... Permítame un segundo Federico, porque acaba de tuitear Juan Grabois. Sí, hace una hora dice no se confundan, yo cumplo con mi palabra, vamos a las PASO, voy a ser candidato, tenemos el derecho constitucional. Y está con nosotros Gabriela Granata de Bay Negocios. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo les va? Qué linda noche, para hablar de política. Qué linda noche y qué caliente esta noche, ¿no? Sí, porque además me parece que ayer a la tarde en 24 horas cambió muchísimo el escenario y creo que lo que se consiguió más allá de lo que recién comentaba Grabois que igual iba a disputar una interna que se sabía que si no era una figura netamente cristinista él iba a decidir jugar en las PASO. Me parece que encontraron una fórmula de síntesis y me parece que provocó que volvieran a hablar Alberto y Cristina esto, ¿no? Ahora, Miguel, esto es una fórmula de Cristina Fernández. Fue decidido por la vicepresidenta. La candidatura de Sergio Massa es decidida por Cristina Fernández de Kirchner. Ella eligió como candidato a presidente a Sergio Massa en esta decisión también que empezó a ser parte de Unión por la Patria que es ir a una lista de unidad. Dentro de ese marco Cristina prefirió poner a Sergio Massa como candidato a presidente y Alberto Fernández lo que te decís Alberto Fernández él pidió elegir él el candidato a vicepresidente y por eso eligió a Agustín Rossi. Lo que hay que ver después en las próximas horas es quiénes empiezan a ser el resto de los candidatos a senadores, a diputados. ¿Qué lugar va a tener Victoria Toroza Paz? ¿Qué lugar va a tener Guado de Pedro? ¿Qué lugar puede llegar a tener, por ejemplo, Daniel Scioli? 22 horas 50 minutos una noche súper caliente para la política argentina. Gabriela, esta noche a esta hora todavía hay reuniones en el Congreso de la Nación. Sí, porque todavía queda para definirse muchos lugares. Recién mencionaba en el tema de Scioli que en principio en este momento no hay ningún lugar definido para él. Es una figura que estuvo trabajando mucho por su candidatura, la presentó ayer. Digo, nada más. Y me parece que todavía quedan muchas cuestiones para definir si se confirma la fórmula también de Axel Kicillof con Verónica Magario que Axel había dicho hace dos o tres semanas que iba a seguir, iba a repetir la fórmula con Magario y ahora hay que empezar a ver el trazo fino de todas las listas porque no es solo presidente y vice, tenés candidatos a diputados nacionales en todas las provincias y candidatos a senadores en ocho provincias. Gabriela, yo creo que Axel es uno de los ganadores de todo esto, ¿no? Sí, mira, es como todo bastante vertiginoso, Axel no quería ser candidato a presidente, las encuestas y los consultores con los que estuvimos hablando todos decían que el que mejor retenía la transferencia de votos de Cristina Kirchner que era la dirigente que más medía del espacio era Axel Kicillof pero ahí juegan como varios intereses superpuestos. Si Axel seguía siendo el candidato que mejor medía también en la provincia de Buenos Aires, asegurar un triunfo en la provincia de Buenos Aires para Unión por la Patria es muy importante porque reúne el 37% del padrón electoral del país. 22-51 y esto está pasando ahora porque Denise tuiteó Carlos Maslatón. Sí, la hora más gloriosa del partido nacional. Más a presidente Rossi vicepresidente unidad total justicialista a dar vuelta a los padrones y a reventar las urnas desde Ushuaia hasta la Quiaca y desde el mar hasta los Andes esto es política esto es democracia. Miguel, tanto que se ha hablado de Balotage de quien entra primero quien entra segundo creo que este panorama donde Milley se está desinflando también Jorge te voy a pedir la opinión ahí quedarían de vuelta cambiemos con Unión por la Patria. Claro, no solo por esto que te decía Federico empezó a tener una baja en intención de votos Javier Milley en general ese voto de Javier Milley va más a Juntos por el Cambio pero lo que también empieza a ayudar a Unión por la Patria es este reagrupamiento de la militancia y del esfuerzo partidario porque cuando están divididos hay distintas fuerzas que se van organizando distintos sectores incluso para competirse entre sí acá tenés a dos grandes ganadores primero obviamente a Sergio Massa porque él quería ser el candidato a presidente Sergio Massa pidió la lista de unidad la pedía hace varias semanas y es lo que efectivamente consiguió y tenés otro costado que muchos van a plantear si en la lista de unidad la representa Sergio Massa por un lado y el candidato de Alberto Fernández el kirchnerismo no tiene candidato a presidente y candidato a vice directo con lo cual si no ganara esta lista no perdería el kirchnerismo y también tenés esa épica de fondo de esta cuestión electoral y le pregunto y le pregunto a Jorge Cicutín que está en la redacción de diario crónica un Sergio Massa Jorge que se viene probando el traje de candidato a presidente desde hace tiempo sí pero yo quería agregar unas cosas sobre lo que dijeron recién muchas veces lo he dicho en el canal y en el día que mi ley para mí es algo que se va a pinchar está haciendo y más se va a pinchar en la medida que se acerquen las elecciones y que él tenga que decir exactamente dar precisiones sobre lo que va a hacer su gobierno más allá de poner cara de malo y gritar y decir que es un león y gritar en los actos cuando tenga que dar precisiones sobre la salud de la encelada sobre la jubilación sobre el tema del fin de las indemnizaciones bueno ahí se va a ver complicado dame un segundo Jorge dame un segundo porque lo tenemos en vía telefónica a Guillermo Moreno vamos a a establecer la comunicación nuevamente en segundos nada más y lo que decía Jorge recién Miguel que importante como se está reconfigurando todo a partir de la elección de esta noche si se reconfigura todo es cierto que Javier Milei empieza a perder intención de votos tenés varios contextos de Javier Milei uno es que estuvo perdiendo con sus candidatos en las provincias algunos candidatos por ejemplo en la última elección tuvieron el 3% de los votos en distintas provincias le fue mal a Javier Milei ese es el contexto para Javier Milei pero después también lo que ocurre en las elecciones presidenciales y lo plantean muchos analistas políticos y dirigentes históricos es que en las elecciones presidenciales el votante elige más a los seguros más a los conocidos y no elige en general a alguien nuevo y a riesga esto representa una oportunidad claramente para Sergio Massa que tiene una instalación importante y que ahora tiene el desafío Sergio Massa de agrupar a todo el PJ Gabriela y es una oportunidad para reagrupar a la tropa mira me parece que hay varias oportunidades y tanto en el esquema político como en el económico me sumo un poquito a lo que decía recién Miguel vinculado con Javier Milei las últimas semanas hubo un cambio incluso entre la dirigencia de las organizaciones económicas la semana pasada la organización de bancos Adeba salió con una comunicación en contra de los proyectos de dolarización se habían quedado todos muy callados que es el caballito de batalla de Milei empezaron a ver que tenía poco sustento que estaban preocupados ante la posibilidad de un crecimiento de su figura y la semana pasada hicieron una declaración puntualmente en contra de la dolarización y Massa eso coincidió con que Massa empezó a mostrarse también con empresarios saliendo un poco solamente de la negociación con el fondo y mostrándose con actores de la economía real 2256 Guillermo Moreno te digo Massa y Rossi vos que me respondes Guillermo Moreno y el Leonardo Favre ¿Cómo ves esta fórmula? La verdad que si el pueblo quiere votar peronista quedamos nosotros la verdad que esos no son peronistas bueno tendrán su opción un gobierno fracasado presenta dos ministros de este gobierno bueno me imagino que quieren ir a una catástrofe electoral nosotros vamos a hacer la opción peronista para el pueblo argentino Guillermo Miguel Ponce no te voy a hablar ¿por qué crees que se produzco esta lista de unidad y no que vayan a competir Daniel Scioli versus jugado de Pedro no sé en otro canal en otro canal recién en IP decía una de las periodistas que Sergio Más había extorsionado que renunciaba que se iba cuando yo dije pero eso es una extorsión me dice no, no pero bueno no sé parecería sé que es la única explicación que hay vos tenés una mirada muy particular de la realidad ¿cómo ves el futuro entonces de esta esta fórmula de cara a la selección? Es la coronación de un fracaso rotundo que comenzó con la designación de Alberto Fernández y termina con este mamarracho hace tres horas se desvivían para explicar las virtudes de Pedro y ahora explican que no servía para nada ¿pero le ves algo bueno a esta fórmula Guillermo? ¿y qué bueno puede tener algo surgido así que son dos ministros de un gobierno que fracasó? Ahora Guillermo con esta lista de unidad de unión por la patria ¿puede ocurrir que haya gobernadores peronistas que por algún motivo más allá de lo ideológico apoyen a esta lista? ¿qué puede ocurrir con toda la estructura general? Puede ser pero vamos a ver qué dice el pueblo porque si la elección la gana la estructura esto puede ser si la elección la gana el pueblo esto no va a ser Guillermo no va a ser la primera vez que el pueblo le dice no a que la estructura si no Alfonsín no hubiese ganado por ejemplo en el 83 no es que Alfonsín era el dueño de la estructura eso hay que reconocerlo después fue un fracaso como gobierno pero estamos hablando del momento de ganar no hubiese ganado Perón en el 45 en el 46 ¿verdad? te vuelvo a decir hay momentos en que el pueblo se revela más allá de las estructuras si esto pasa esta elección no la van a ganar si es el aparato si es la publicidad si es la cantidad bueno puede ser vamos a ver como vienen las elecciones nosotros vamos a intentar que la gane el pueblo claro en el caso del triunfo por ejemplo de Menem sobre Cafiero ¿es otro caso en el que se le ganó al aparato partidario? pero lógico si todo el aparato lo tenían Cafiero se llevaban a votar a los afiliados para Cafiero decían que si se llevaban al micro y cuando votaban votaban a Menem ¿y por qué pasa eso en algunas elecciones? y porque el pueblo se revela ¿viste cómo son los pueblos? ahora Guillermo pensamos para adelante no pensamos para atrás ¿qué puede pasar en las PASO? ¿qué puede pasar con los votantes del núcleo duro kirchnerista? ¿lo va a votar a Massa? ¿y a vos te parece que van a votar a Massa? hace algunos años hacían pintadas y Massa escribían con signos pesos ¿vos te acordás? a eso llamás el núcleo duro decía Massa lleno de traidores y Massa la S estaba cruzada por dos líneas verticales que era el signo peso ¿te acordás de esa pinta o no? ¿te acordás? eso no está claro sí ahora lo que te digo es pero acá Guillermo hay una decisión de la cabeza de esta estructura para que Massa sea el candidato a presidente generalmente el votante del Frente de Todos siempre responde a Cristina ¿no? mirá esto es entre Massa y Moreno si vos querés votar peronismo vas a votar a Moreno si no querés votar peronismo tenés Cambiemos o Massa Guillermo y en esta confrontación de Sergio Massa versus Guillermo Moreno vos vas a buscar con toda tu estructura con toda la militancia con toda la épica peronista ganar y si llega a ocurrir que gana Sergio Massa y no gana Guillermo Moreno y te invitan a participar y a formar parte de cara a lo que venga después de las PASO ¿no te sumarías si el proyecto te interesa? ahora tenemos que ganar la elección los peronistas que es la única solución que hay si Massa fuera solución la estaría dando ahora y ahora lo que te da es 8% de inflación si Massa fuera solución de ninguna manera podrías tener 8% de inflación Guillermo Moreno muchas gracias muy amable gracias a ustedes muy amable hasta mañana hasta mañana Gabriela mira hay un punto que recién mencionaba Guillermo Moreno que es el tema económico digo Sergio Massa asumió en un contexto en el cual después de la salida de Martín Guzmán se habían disparado todos los indicadores le está costando mucho sobre todo los indicadores que tienen que ver con digo lo que impacta en los ciudadanos la inflación digamos el tema de los salarios los ingresos la caída de ingresos ahora también está en medio de una negociación con el Fondo Monetario Internacional esta semana había que pagar 2.700 millones de dólares y no se pagaron se van a pagar a fin de mes pero no en forma completa porque en el medio tiene una renegociación de metas con el fondo y además una otra conversación para que anticipen dólares o sea los derechos especiales de giro que se traducen luego en dólares en Argentina para tratar de darle un poco más de espalda y solidez que decían en el equipo de Massa que el Fondo Monetario estaba esperando saber qué rol iba a tener Sergio Massa en este armado electoral si iba a ser candidato si iba a continuar como ministro qué poder político además de rol económico iba a tener en la configuración de unión por la patria ahora ya está claro y se supone que con ese poder político va a poder negociar aunque está muy claro que en poco tiempo va a dejar el Ministerio de Economía ya lo había advertido cuando se empezó a hablar de su posible candidatura que había anticipado que en ese caso iban a quedar su viceministro Gabriel Rubinstein o Leonardo Madcur a las 11 y 3 minutos está en línea para hablar con nosotros Ramiro Marra que es candidato a jefe de gobierno portuño por Javier Milay en un minuto va a estar hablando con nosotros en un minuto nos vamos a ir al Congreso de la Nación Miguel a esta hora hay más repercusiones si hay muchas repercusiones sobre todo por lo que va a ocurrir con los candidatos que integren estas listas en estos momentos se empieza a negociar minuto a minuto quienes van a formar parte de esta lista por ejemplo quienes van a formar parte de todo esto que conforme Unión por la Patria porque vos tenés de un lado del lado del kirchnerismo a un sector del otro lado del lado de Sergio Massa otro sector y del otro lado de Alberto Fernández otra parte entonces todos ellos van a querer buscar su lugar en esa lista de unidad en línea desde la redacción de Diario Crónica está Jorge Cicutín con más repercusión de lo que está pasando Jorge y para sumar un poco lo que decía recién Granata todos suponen que Rubikstein sería la continuidad de Massa hasta que Massa esté en campaña con lo cual por parte del Fondo Monetario no había problema sería una clara continuidad como también decía Granata esto este posicionamiento de Massa lo ayuda en la negociación con el Fondo le da más poder y si uno piensa en la estabilidad monetaria en qué puede pasar con el dólar si uno ve que las elecciones siempre traen algún problema respecto del dólar la posibilidad yo creo que la posibilidad de un balotage entre Rodríguez Larreta y Sergio Massa le traería tranquilidad al sector económico yo creo que en ese punto va a ser una elección que si se llegan esos dos contendientes primero y segundo veamos quién sale y van a un balotage sería menos traumática la situación que en otro tipo de elección ni decir que esté Milley por ejemplo que no creo que va a estar en los dos primeros lugares pero sin duda va a generar un poco más de tranquilidad yo creo que esto era algo esperado por muchos sectores Gabriela ¿qué puede pasar el lunes con la City? Mirá lo que dice Jorge es muy importante porque cuando hablas con los poderes económicos estaban apostando por una idea de Horacio Rodríguez Larreta como candidato de Juntos por el Cambio y de Sergio Massa son dos candidatos que son dialoguistas más centristas quitan aparte un poco el estrés de la tensión de la polarización extrema de la política yo creo que también tranquilizaría un poco a la ciudadanía y a la propia campaña pensemos que es una campaña muy larga no terminó junio el recambio presidencial es en diciembre y no vamos a hacer hablar de que las encuestas se equivocan aciertan o qué tipo de fotos dan en cada momento pero en caso de que sea necesario ir a un ballotage estamos hablando de que se definiría quién es el próximo gobierno recién a mediados de noviembre denis habló alguien que es del riñón de masa que es el vasco de bediguren exactamente tuiteó orden político para el orden económico y sobre todo para llevar ahora